Venancio Maldonado. Venancio, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Muy atento, muy amable, saludó por una cuestión de vecindad, hasta conoce a la mamá de Silvina. Realmente, esta es la historia de la televisión, la historia de los medios. Venancio Maldonado hace 24 horas estaría... ¿De qué laburás, Venancio? Albañil. Albañil. La construcción. ¿Estabas trabajando ayer hasta ahora? No. ¿No? ¿Estás sin laburo? Desde que no, gracias a Dios tengo. A partir de... Yo vengo de una desgracia familiar muy fuerte a mí, que nada que ver con Lidia. Había fallecido un hermano mío acá en Buenos Aires, de un paro cardíaco, de 40 años. Hace 15 días, 18 días más o menos, y bueno, estaba con el tema legal de eso, porque estaba trabajando en una empresa en construcción, y bueno, a raíz de la muerte de él vino todo lo que es legal, lo que es la liquidación y todo eso, y me tuve que encargar de eso, y por ese motivo no estaba trabajando. Justo iba a empezar a trabajar el martes, hasta que surgió esto de Lidia, y bueno, de ahí le estoy tratando de dar una mano. Esta historia es así, porque ¿por qué Venancio está acá? Venancio ayer, probablemente está mirando este programa, está mirando otro, no está mirando televisión. Venancio Maldonado es el cuñado de Lidia Figueredo. Lidia Figueredo es la persona acusada, procesada, que ayer te mostramos la imagen, acá está, en la DDI de, esto es Tigre, ¿no? Sí, es Sidro. Porque Lidia Figueredo es la persona acusada, formalmente por la justicia, de haber robado, ahora podemos decirlo, nosotros por recato con el Pampa, no lo dijimos, después el resto de los medios sí, y que no es menor, los famosos 500.000 dólares a Gastón Martitegui. Germán. Germán Martitegui, perdón. Nosotros no dijimos la cifra, Fabi, efectivamente. No dijimos la cifra porque... No, porque además... Pasó esto, como lo primero que lo contamos, no lo digo para decir, como fue lo primero que lo contamos, y Martitegui le escribía a la producción que para qué lo molestábamos por ese tema, veíamos que había un clima... Raro, raro, extraño. No fue inmediato que le hiciese la denuncia, lo cual el Pampa ya lo había explicado. Vimos que había un clima que el tema venía picado. Se quiso ocultar. No ya lo conté. No tiramos más que no se lo fue con nosotros. No digamos la cifra. ¿Cómo te enteraste? Te preguntaron ayer en lugar. No digamos la cifra. La cifra igual trascendió, y la cifra es un elemento. Después, durante el día, el Pampa fue aportando, y el resto de los medios de información, de que el viaje a Uruguay de Lidia había sido en contexto de laburo. Claro, es la defensa de Lidia. Y después pasó otra cosa. Las dificultades de todos los canales y de todos los medios para hablar con Germán. Excepto Telefe. Excepto Telefe Noticias. Que podría entenderlo en el contexto de que está contratado con Telefe para un futuro programa, y bueno, ponele. Yo hubiera hablado de otra manera, yo hubiera hablado con todos los medios. Es que cuando nosotros lo consultamos, Fabi explotó eso acá, y él no se imaginaba que había llegado la información a los medios. Claro, probablemente después se enteró por comillas culpa nuestra que estaban todos los medios, y después lo buscamos con una cámara. La cámara en ese momento se le rompió la tarjeta, pasa en todos los mundos. Sí, puede pasar. Y no quiso hablar. Claro, Fabi, porque él no quería hacer la denuncia, dudaba en hacerla justamente para esto, para que no trascienda. Pero ¿por qué no quería que trascienda? Por el número, también la cifra. Está rodeado de preguntas sin respeto. Donde uno tiene que tratar de plantearlas sin culpar a la víctima, que es Martitegui. Por supuesto. Porque si hay una víctima, es Martitegui. Pero hay otra víctima, o no, que es Lidia. O culpable. O culpable. Y el violencio está acá para defender a Lidia, porque dice que Lidia no tiene nada que ver. Él es el cuñado de Lidia. Bueno, yo lo que puedo hablar es de la verdad, de quién es Lidia Figueredo. Lidia Figueredo, quien está acusada hoy por un robo millonario. ¿Cuál es tu vínculo, cuñada, de qué parte? Es mi cuñada. ¿Pero cómo es el vínculo? Es hermana de mi señora. Es hermana de tu señora. Ok. La conozco hace, ponele, 15, 16 años, no quiero mentir, si no es 20. Que ayer la vi muy dolida, tremendamente dolida. Bueno, dolida, mal está mi señora. Pero imagínense cómo está Lidia y los hijos. A eso quiero llegar primero, de cómo surgió esto. Lidia estuvo trabajando con este señor, no sé cuánto tiempo, deconozco, no quiero hablar de algo que no sé. Después renunció a ese trabajo porque había conseguido un trabajo donde iba a ganar el triple, como niñera, de lo que estaba ganando con este señor. Ahí está la clave de lo que decís, porque quedaba rara la renuncia, porque algunos decían, siempre necesitaba plata, pedía adelantos y de golpe, renunció y no fue ni a cobrar lo que le debían. Digo, trabajaba como niñera, como empleada doméstica, ¿cómo trabajaba con Martí Tegui? Te contesto a esto. Siempre los pobres que trabajamos en blanco en una empresa o con un empleador, siempre pedimos adelantos porque no nos alcanza para llegar a la mesa. No llegaron, total. Aclaremos algo para que se entienda. ¿Por qué acepta no ser personal doméstico clásico y acepta ser niñera? Porque hoy la niñera se paga mucho más que el personal doméstico clásico. Y además Lidia viene trabajando en niñera hace un montón de tiempo. Trabajó con una periodista siete años, cuidándole a la hija. Perdón, también había dicho que se había ido por ciertos tratos. ¿A qué se refiere a eso? Bueno, lo que Lidia manifestaba es que no le gustaba el trato. Eso no quiere decir, yo no sé exactamente el detalle, no quiere decir que la maltrataba nada, pero que no le gustaba el trato y justo apareció este trabajo donde le ofrecían el triple. Bueno, yo soy pobre, estoy ganando 10 mil. Me ofrecen 30 mil. Obvio, es lógico. Obvio. Siguiendo tu línea de tiempo.